Hola a todos, les saluda Mariela Barahona. El día de hoy les voy a enseñar cómo abrir su wallet. Procedimiento para registrar tu wallet consiste en los siguientes pasos. En este caso elegí como ejemplo Coin98. Dime, ¿cuál es tu billetera favorita? Tienes que ir a la app, buscar Coin98 y descargarla. Luego vas a seleccionar tu idioma. Después vas a introducir tu pin de seguridad. Vas a crear tu billetera, ya sea Binance o cualquier otra, solo busca su nombre. Coloca el nombre de tu billetera. Guarda tus claves muy bien. La frase semilla consiste en 12 palabras secretas que no debes compartir. Y listo, ya tienes tu billetera de criptomonedas y NFT. Espero haya sido de mucha ayuda este video. Si les gustaría que siguiera creando contenido de cómo abrir una wallet, blockchain, criptomonedas, NFT, dale like a esta publicación.